Un, dos, tres, ah Arriba, arriba, se está recordando Eso es Vamos a cantar todos juntos Si o no, compadre De tu época Chalala Jiménez Vaya para la vida, me trae cumpleaños Ligna, ¿cómo? Las lágrimas Brotan de mis ojos A leer Tu carta de despedida Hasta este día No comprendo ¿Por qué me dijiste Tantas mentiras? Pero no, no, no puede ser Que después de tantos años Después de tantas luchas Y sacrificios Te vayas sin decirme No me ocurre en justa palabra Pero me dejes solo a sufrir Coñando Después de tanto amor Queda si me abandona Ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorará Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver Que no es fácil de encontrar Después de tanto amor No, 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 no Tú me das y me abandona Pero a otra Ya no puedo seguir así Sí, señor Buscaré a otra Buscaré a otra 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 No, 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 no 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 seguir así, buscaré a otra. Tu telefonito está sonando, pero nadie lo va a responder. Madame la Luz, me dijo Martín, olvídate de esa morena. Es fuerte también, tú se vas y te abandonas, ya no puedo seguir así. Y ahora, no puede ser que tú, que no digas así. La, 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 la. Para Calito y a Nina. ¿Sí? Que no, no, no. Cristian, mi bro. Ya no haces las cositas que hacías antes. Ya no me dices, amor, te quiero. Aquellos pequeños detalles hacen la indiferencia. Entre dos personas que se quieren. Ya no hay abrazos ni besos al llegar a casa. Solo me espera la comida fría. Después me siento en el sillón, tú en tu sofá. Ambos contemplando la televisión. Ya no existen palabras en nuestras vidas. Pero que, yo en mi trabajo y tú con tus amigas. Pues presiento lo que sucede. ¡Panchurri! Porque nuestro amor se muere. No, 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 no. ¡Arriba, alianza! Sí, señor. Poquito a poco se va muriendo aquel amor que estoy sintiendo. Muy adentro, muy adentro de mi alma y muy adentro de mi pecho. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento. Muy adentro. Que no, 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 no quiero ver que todavía te quiero. Y yo haré lo imposible para borrar lo nuestro. No, 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 no. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento. Muy adentro. Que se está muriendo aquel amor que estoy sintiendo. Voy adentro de mi alma. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento. Muy adentro. Ahí, nada más. Sí, señor. Padrán. Cha, 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 cha. Cha, cha. Sí, señor. Tu amor es muy extraño, no lo siento para nada. Tú dices que me quieres, tú dices que me amas, pero siempre me echas a las llamas. Siempre el amor no se calla a la persona que tú quieres, si es que la quieres con el alma. Y así yo te quiero a ti, te quiero a ti, 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 ti. Vaya, mami. Vaya, mami. ¡Fuerte! Mientras que soy una víctima de afecto, mientras más daño veas, más me gusta el sol. No sé si es costumbre o el amor, pero le tengo miedo a la separación. Cuando con ella peleo, con mis amigos celebro, se va de la casa, yo me quedo llorando. No hay triste silencio, porque soy una víctima de afecto. Sí, señor. Mientras más daño veas, más me gusta el sol. Mientras más daño veas, más me gusta el sol. No sé si es costumbre o el amor, pero le tengo miedo a la separación. Y cada vez que intento dejarla, me arrebato, mira, no puedo. Soy una víctima de afecto, pero que víctima yo soy civil, señor. Mientras más daño veas, más me gusta el sol. ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!